Mercedes López encabeza la lista de Ciudadanos Manilva para las elecciones municipales del mes de mayo. Llama la atención especialmente que los tres primeros puestos en esta candidatura lo ocupen mujeres. Hoy, dentro de nuestro capítulo dedicado a la política local, les damos a conocer la candidatura de Ciudadanos Manilva para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. El partido presenta una lista con tres mujeres a la cabeza, Mercedes López, Rosa María Martínez y Juana María Madrona. Le acompañan Raúl Pomares, Francisco Javier Domínguez o Mónica Fernández. 17 personas encabezadas por la única mujer número uno de lista para las elecciones del próximo mes. El partido naranja llega con la intención de realizar un cambio de gestión en el gobierno municipal. Además, pretende crear un portal de transparencia para que el ciudadano pueda ver en todo momento en qué se gasta el dinero público. Entre las propuestas de Ciudadanos encontramos la reforma total que pretenden hacer a la entrada del puerto de la Duquesa, así como las mejoras de este enclave como principal foco turístico del término. La creación de un parking público en Sabinillas, con el fin de solucionar uno de los grandes problemas que se detectan en este núcleo, es otro de los proyectos de esta formación. La candidata a la alcaldía, Mercedes López, insistió en que es necesario potenciar la pequeña y mediana empresa de todo el término. Asimismo, su partido contempla la promoción y expansión de los productos típicos de manilva, como la uva y el vino, entre otros, al tiempo que se recuperan la cultura y tradiciones de la localidad, como la plantación y cuidado de la vid o la elaboración de vinos. En cuanto a la pesca, proyectan poner en valor las costumbres de antaño, poniendo de relieve los instrumentos tradicionales, como los tornos, tipos de artes de pesca y embarcaciones, a fin de salvaguardar la identidad del municipio y hacer de ello un elemento diferenciador de otras localidades. Romper con la estacionalidad turística a través de un proyecto estrella que atraiga turismo y trabajo a lo largo de todo el año es otro de los bastiones que presenta esta candidatura.